La gente que está aquí en la iglesia no son de acá vinieron a enseñar para una boda así que ya ustedes saben ellas están enseñando para una bendita boda eso está curioso, ¿sí? yo tenía tiempo que no veía un ensayo para una boda pero miren las fachas se ven que esta gente no vive acá que andan en esas fachas, sobre todo las mujeres así nada más habita en la Dominican York la Dominican es la que vive en Nueva York, ya te saben esto es para reírse y muy bonita la novia, ¿sí? preciosísima tiene una nariz preciosa esto es para reírse yo creo que nada más la que tiene la morenita vive aquí, yo creo esto es para reírse ay, señores uno se divierte aquí siempre ocurre cada con novedad jesús, santa madre de dios parece una mujer trans una mujer trans, perdón ay, santa madre de dios lo que aquí se ve no tiene madre síud no